El Cristo que practicamos no es Cristo de religiones, el llegar a los corazones y su oportunidad le damos. Si ante él nos humillamos, le endorga si me gozoso, ofrece un lugar hermoso que está en la Biblia sagrada, y llevarme a su morada en un vuelo milagroso, y llevarme a su morada en un vuelo milagroso. Voy a preparar un lugar, Cristo dijo que se fue, para que donde no esté, vosotros no podáis estar, pero hay que perseverar, aunque sea dificultoso, hermano yo estoy ansioso de abandonar este suelo, y volar con Cristo al cielo en un vuelo milagroso, y adoramos, Señor. Desde la casa de Mami, de Ayer Cuen, aquí en Puerto Rico, saludos para todos ustedes allá, que les bendiga mucho. Estamos en un culto aquí gozándonos en la presencia del Señor. Y en la cocina. En la cocina, no podemos dejar de certificar, mientras sea del café, nosotros le adoramos. Amén, aleluya. Ya voy a ir. Esto es el vuelo milagroso, lo que estamos esperando. El rastro de la iglesia en cualquier momento. Cuando salga el final, cuando la trompeta son en él, en donde que Cristo viene desde el trono celestial, y en el que vive espiritual, tendrá un momento dichoso, aquel padre votadozo, le dará a Cristo el permiso, de llevarme al paraíso, en un vuelo milagroso, de llevarme al paraíso, en un vuelo milagroso. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Hay que estar preparado para el fuego. Debemos que no estar preparados, tenemos que tener la maneta ya hecha. Esto así. ¡Qué bueno, el Señor! No le trompo al mejor pelo, sino como fue, insisto, todo aquel que ha muerto en Cristo resucitará primero. Y siempre estoy vivo, espero que mi Cristo poderoso, que es tan misericordioso, sé que no me va a dejar, Y el cielo me va a llevar en un vuelo milagroso Y el cielo me va a llevar en un vuelo milagroso Bendiga a ti y a todos los que nos visitan A Lili A Lili Y a la otra A Loli Y a Loli también Un saludo Amén En corazón Dios te bendiga y preparado siempre Que la verdad es que Cristo está más cerca de lo que nos imaginamos Amén